Muy buenas chicos y chicas, que me va a romper la barca Y no me deja ni presentar ni nada Que la va a romper tu, tira pa' aquí que la va a romper Quieto, quieto Además hay que parir el tío este, vaya grumete está hecho Pues nada, como os decía, muy buenas chicos y chicas Estamos aquí de nuevo en la serie de survival minecraft 1.7.2 Y mientras volvíamos a casa, vale, en el barco de chanquete Nos hemos encontrado a una bruja aquí en mitad de la nada De un llano que normalmente nunca lo había visto yo Aparte de ese aldeano que lo está persiguiendo Que no lo va a matar el aldeano, que no mata el aldeano Hay una casa, hay una casa Que no mata el aldeano, sí tío, pero no mata el aldeano No mata el aldeano tío Hay 4 o 5 brujas tío Hostia Hay un montón de brujas tío No mata el aldeano tío No, no, no Te salvaremos al aldeano No, que me pega Que lag, que lag, lag No, no Vamos a morir, vamos a morir Moro, muero, muero, aquí muero No te veo cabrón, es que te has ido tú solo Me matan, me matan, me matan, me han matado Me han matado Pero donde cojones estás tío Me han matado tío Sé que estamos cerca de casa, pero me han matado Bueno y yo quedo aquí solo ahora, me quedas con una bruja No, no, quédate por ahí No, venga Ahora un enderman A tocarme los cojones un puto enderman tío Venga ya hombre Fail, total Estamos cerca de casa, eh Porque estaba mirando ahí entre las coordenadas Mira, aquí hay, mira Un zombie con armadura de oro Enderman Ahí por lo menos dos enderman Mira, con una pala el zombie Escucha, escucha Todas mis cosas están allí, eh Tiradas Vale, yo me voy a matar a un zombie Que viene a por mí, que me ha visto Sé dónde estás exactamente tío Porque estaba mirando las coordenadas Y sé dónde estás Vale, yo te espero aquí Porque aquí hay mucho, mucho tío Porque si hemos ido por aquí Eso tiene que estar en el frío del agua Escuchame, Tomía Que hay una bruja que se ha quedado sola ¿La intento de matar o qué? No, 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 no No, no, porque Primero tengo que ir yo a buscar las cosas Y como te maten a ti y a mí Venga, te espero Y sobre todo vean bien las cosas Si las ves Es que no sé dónde has muerto ¿A la de la casa has muerto? Bastante cerca Pero es que había un montonazo de bichos, eh Todo podía salvar al puto aldeano, tío Es que no he visto Dónde te habías metido, tío Ha ido corriendo Hostia, un zombi enano, tío Ojo de puta Ojo de puta Es que me ha pegado un lagazo, tío Me han atacado Me han atacado por la espalda, imagínate Tío, pero es que esto está infectado, eh De... Voy a llegar que no voy a poder ni correr, ¿sabes? ¿En qué te lo he dicho, tío? Si hubiésemos hecho de día Hubiésemos salvado al ardeano Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy viendo a la casa ya Madre mía lo que hay aquí, cólica Madre mía, dice Ahí, te veo, te veo, te veo, te veo Vale, y ya no puedo correr Vale, y las... Mirad qué cabrón del zombi, tío Ven, para acá, ven A la vez, no nos las has matado ya, eh Tomi... Uf, estás en peligro, eh Ya Muerto, muerto, muerto Estás en peligro, Tomi Es que hay un enderman aquí al lado Como me veo el enderman Me mata el arquero, me va a matar el arquero, tío Me mata el arquero Mierda, me va a matar el arquero ¡Me cago! En la puta madre del arquero de los cojones Vale Vale, Tomi Me acaba de ver un enderman Métete en la casa Puta enderman No, me voy para el agua Toma Venga, ven otra vez, ven otra vez Tienes huevo, ven Vale, me he metido al agua y ya no viene detrás mía Voy a perder las cosas, tío Voy a perder las cosas Estábamos a la de casa, tío Si no, Darky, vete tú para casa ¿Vale? Vete para la casa Estás siguiendo el mar ¿Vale? Más o menos Eh, siguiendo la orilla del mar Eh, ves para la casa Intenta salvar lo tuyo Olvídate, tío Porque hay un enderman que me está Atosigando, tío Pero si estás en el agua no pasa nada Ya, pero escucho el puto ruido y me está poniendo malo No, pues no, tranquilo Lo malo es que llegue yo otra vez allí Y me puedo llevar todo Joder, cuántas brujas Yo no sabía que salían brujas En un sitio donde no Solo creo que no habrán puesto nuevo Porque no es normal Brujas fuera de De la casa de las brujas Y, o sea, lo de la Sí, tío La casa de las brujas que siempre ha habido No, no, no Es que hay un montón, tío, eh Mira que he visto ya Viniendo de aquí Para aquí he visto tres ya Mira, ya me queda sin correr Vale, Tommy Quedo sin carrera, tío Creeper, 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 creeper 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 me persigue Uy, Tommy Madre mía, estoy muerto Estoy muerto, tío Uy, Tommy Empiezo a correr como un descosillo Y me siguen aquí Puta He conseguido Algo No sé lo que he conseguido Pero algo he conseguido Ahora me rearmo Vale, estoy en el agua Estoy en el agua, Darky Estoy en el agua Joder, pues ya me acabo de ir, tío Voy para ti otra vez, ¿o qué? Sí, porque he cogido todo menos comida Vale, volví para ti ¿Qué coño ha pasado, tío? No me sale la comida Me vuelvo al mar de valor Oye, se me ha quitado la comida Se está haciendo de día Se está haciendo de día Vale, entonces me meto en el agua Y voy para ti otra vez, ¿vale? Ya verás lo que estoy haciendo en el agua, Darky Se está haciendo de día Se me ha quitado la barra de la comida No sé por qué, en el barco Espero que no se me vayan mis cosas Vale, me sigue aquí Arquero, araña Me sigue de todo Es que hay de todo, tío Hay de todo Y ¿sabes lo que pasa? Que no puedo correr Y tampoco tengo comida Vale, voy Si está en el agua Voy para ti, Tommy Tiene agua en la barca Vale, voy para ti Vale, ya te veo Está en el quinto garajo Está en el quinto garajo Ya, ya Pero voy para ti, tío Es que no puedo Como vaya por tierra Lo malo es que hay un montonazo De creepers Y de arañas aquí Tenemos un aldeano ahí, tío Que vamos por culo Madre Pero bueno, si se hace de día Si se hace de día, Tommy Se irán todos al carajo No, los creepers no Bueno, pero los creepers Los matamos poco a poco Sí, bueno Aguanta ahí Vente, vente Vente para mí No, que tengo que ir por mis cosas Estoy llegando Estoy en la tuya, tío Estoy cerquísima tuya Ya, ya, ya Vale, ya están ardiendo Todo el mundo Todo el mundo está Dentro, fuera del agua Está ardiendo ya Es que te lo dije Digo, vamos a dormir ¿No? Ah, toma por culo La barcaza Vale, vale Ya está todo el mundo atontado Eh Y, 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 y Lo, lo, lo Mmm Pelíaguda Yo te he matado ¿Dónde te has matado? Capullo Al lado del pozo Al lado del pozo Un enderman, tío Ah Mi primo, tío Vale, mis cosas Mis cosas están aquí Mi primo, tío Pues vente para aquí Está dirección para abajo Siguiendo la orilla Se perdió cosas Atravesando Atravesando el bioma De la selva, ¿no? De la selva De la que tenemos La de la casa De la selva No, tal como sales de la casa ¿Vale? Sí Eh, recto Sales de casa Recto Igualmente estoy yo Ah, pues estaba cerca, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, estaba bastante cerca, te lo he dicho Buah, he perdido un montón de cosillas, ¿eh? Los rosales enteros Los he perdido Vale Yo también tenía rosales, pero Joder, más Al lado del pozo he muerto yo Tome hasta al lado del pozo Vale, a ver, voy a comer He perdido la espada también Bueno, para hacerlo de menos, tío La espada se hace rápido otra vez Lo que importa es lo que hemos cogido, tío El montón de carne que hemos cogido No, la carne y todo eso sí La carne y todo eso sí Ovejas negras Ovejas descarriadas Eh, hay que atravesar un desierto Más o menos Sí Vale, tengo tus cosas, ¿eh? Y tu experiencia también Hala Vale Te la quedo para ti Yo, ¿cómo puede ser que acabo de nacer Y ya me faltan tres pollos? ¡No, no, no! Un creeper ¿Por qué vas corriendo? Venga, otro Más plotes Más plotes Más plotes Muerto Joder, que crack Ay, si está mi espada ¿Esta espada? Esta espada era mía, supongo, ¿no? Yo también tiene una de hierro Y una de piedra Y luego me preguntabas ¿Qué puedes tirar la madre? Que te parió Sí, pero ahí sí se me gasta la de... Ay, tío, tío ¿Con cuál pego? ¿Con los puños? Yo no haríamos otra Hostia, mira Está el... Está el... El cofre aquí de este tío Voy a meter un montón de cosas aquí Y así salvo todas tus cosas también, Darkie Lo que no entiendo es por qué Hemos nacido al lado de la casa, tío Porque el respawn está al lado de la casa Pero si... Pero si hemos dormido en otro sitio Pero no está la cama Ah, vale Si no está por la cama, claro Vale, estoy aquí ya cerca, ¿eh? No puedo correr Tommy, ¿me ve? No Así al lado tuya ¿Así? Sí No te veo Mira, giro, giro por la casa Giro la casa y... Detrás tuya Vale Dame por lo menos carne Eh, entrate, entrate, entrate adentro Carne Entrate adentro Y coge todo lo que hay en el baúl Aparte de esto Toma Me llevamos todo esto de aquí ya Y mis espadas te las queda tú, ¿no? Sí, te doy, te doy la espada Nada, no pasa nada, no pasa nada Que te las queda tú, que a mí me da igual Vamos, vayamos a casi todo eso Y ahora en casa ya Todo te ha quedado las demás... Las demás carne y todas las cosas las tienes tú, ¿no? Todas las mías, ¿no? Sí, más o menos, sí Vale, vale Lo que voy a hacer es plantar aquí Por si venimos otro día Que esté todo, ¿no? Sí O sea, aldeanos ya... No hay aldeanos Ah, se ha perdido Igualmente no podíamos hacer más aldeanos Sí nos podíamos haber llevado aldeanos Ah, qué pena, tío Pero no había visto yo nunca Una casa así tan solitaria Con un solo aldeano, tío Pues ya sabes Cuando estemos bien armados, Tommy Con... Cuando estemos bien armados con armadura y con todo Tenemos que venir aquí a ver si... Si encontramos más brujas Vale, sí, sí Venga, vamos para casa entonces Vale Que fail, que fail, que fail Tenemos que buscar, tenemos que buscar hierro, tío Para hacernos armadura Sí Tenemos hierro ya, ¿eh? Para hacernos armadura ¿Por qué vas por ahí, Tommy? Por ahí es más lejos No sé, por aquí No, mierda, no ha llegado Y cruzar esto Y cruzar esto Pues mira que lo teníamos al lado, tío Es que además Cuando he visto las coordenadas He dicho Buah, si está en la de casa, ¿sabes? Sí, tío Qué bueno Qué bueno Y digo Buah, pues va Y digo Hostia Y veo al aldeano corriendo Y digo Mierda, la hemos liado ¿Sabes por qué la han pillado? Por la puerta A nueve puertas pueden entrar rápido Entonces lo que hace el aldeano es correr Sí, pero por mucho que corra Bueno, ya que no tengo sitio en el inventario Voy a coger cactus, tío Coge cactus, sí Hemos perdido un montón de rosales, tío Los míos están todos ahí Porque desde lo menos no se ha perdido nada, ¿no? No, el mío se ha perdido un montón De cosas Bueno, no pasa nada Como te sabes, llega a la casa, ¿no? Vamos, para Yo te sigo a ti, vamos Ah, sí? Pues no te veo Porque estoy muy atrás tuya Pero como no se me carga bien el mapa Ah, bueno, tranquilo, tranquilo O sea, ya estamos ahí al lado Ya te conoces el llano este, tío Sí, pero si la cosa es que No se me carga bien el mapa Entonces no sé dónde estoy exactamente Vale, marquita, está hecho ¿Qué vamos a hacer, eh? A ver si cuando tengamos nuestro serve ya Sí Lo bueno del chunk este que estamos aquí Es que donde tenemos planta en teoría Es el chunk inicial Y en el chunk inicial siempre tiene que haber Vida, por así decir, ¿sabes? ¿Cómo? Que siempre hay vida En el chunk donde naces Ese siempre está activo Y es donde está el huerto Coge parte del chunk ese Bueno, eh... Bueno, aquí estoy ya Ya he empezado a repartir Bueno, repartir Madre mía Vale, aquí metemos carbón Eh... Voy a hacer IRP aquí Ponerlo Voy a meter todo Directamente Y luego ya en el... Fracámara ya iré Ya iré... Chuletas Chuletas aquí Tenemos aquí oro Carbón vegetal Arcilla Arcilla ¿Dónde la meto, Tommy? ¿También el primer baú? Eh... No, en el segundo Voy a tener en el segundo Ahí a piñón y ya está ¿Y las tintas? Las tintas Ahí en el segundo también Da igual Es que meto ahí todo Y a la ordenadero después Vamos a meter la comida Bueno, 49 sacos de tinta negra Eh... Manzana Piel También la meto aquí Cuarenta y tres de... Vuelo Cactus Dinamita Ya Flecha Un palo Un palo Un palo Venga Cristal Vale Aquí Aquí Tú no tienes más floreto a mí Qué pocas flores al final ¿No? Se ha quedado No, no, no Te las tengo yo todas encima Ah, vale, vale Tengo yo todas encima Sí, por ejemplo De la amarilla He perdido yo 50 Por ahí Tengo los dientes de león No sé si tantas o no Pero bueno Y los girasoles Y los girasoles sí están ahí ¿No? Sí Vale Ya tenemos las... Los flores aquí Vaya... Vaya escalabre Eh... Nada Eh... Pop, 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 pop Que tampoco nos vamos a poner aquí A todo... Toma la espada tú Y el pico Pico tengo uno Da igual Pues te queda otro Toma Este para ti Las palas están ya más gastadas que... Ya Pero bueno Tengo tres picos yo Argo o nada Un filete Esto Salgo de tinta Vale Entonces Vamos 16 minutos De aquí Perdón Porque sea un poco más así De esto Pero tenemos que Llegar y ordenar así un poco Porque si no Nos vamos a hacer Una picha en lío Eh... ¿Qué hacemos Darky? Vamos Vamos a probar unas tintas ¿No? A ver cómo... Cómo quedan los cristales ¿No? Ah, la Manola No, no es la Manola Es el sobrino de la Manola Que digo que... A ver Prueba unas tintas Tío Quiero ver cristales De todo color Ya, pero lo que vamos... Sí, sí A ver Vamos a hacer Colores Ejemplo El rojo Naranja Y todo esto así, ¿no? Vamos a hacer Sí, probar alguno Probar el rojo, por ejemplo De todas maneras Aquí cerca tenemos Flores amarillas y rojas Un montón No, pasa nada Espera, mientras que tú haces eso Voy yo cogiendo un poco de trigo Que ya está crecido aquí A ver Vamos a ver Uno De rojo Y otro Amarillo Y otro amarillo Ahí tengo rojo y amarillo Y voy a hacer ahora naranja ¿Vale? Ah, que puedes mezclar los colores Para hacer otros colores Claro Ah, eso no lo sabía yo Siempre Es que antes se consiguió así Mezclando colores Ah, no lo sabía Yo pensaba que esos eran ya Los colores nativos Que venían ya en las tintas Mira, Arqui Es mi mano Mira mi mano Ah, que chulo Color naranja Rojo Y amarillo Ah, que chulo No quiero poner ni nada Porque me parece Tonto no voy a ponerlo Para romperlo Pero estos tres colores Van a ir seguro Y ahora tenemos que buscar Un azul ¿No? El azul, tío Sí Un azulito El azulito Pues con el lápiz azul Y el por el hueso Hacemos el tinte flojo El celeste, el sial, ¿no? Sí Entonces Vamos a dormir ya Mariquita Y acabamos de hacer Va, a dormir Aquí tampoco Tommy fue asignado Por un Spiderman Eh... Fue asignado Por un Enderman Por un Spiderman Por un Spiderman Por un Enderman Por un esqueleto Y el Arqui Por un Enderman Tócate los cojones, Pedrín Dale Me ha tenido que matar A mi tío Pedro, tío Sí El mismo Y tu tío Joselito También me ha matado a mí, eh Mi tío Manuel ¡Manuel! Y el puto Manuel Me he metido a Manuel Vale Ya coge el lápiz, la Azuli Ah, no Leche Tinta azul claro Tinta azul claro Tinta azul claro Mira Vale Muy chulo tío Sí Pues ya tenemos Los cuatro colores Para hacer... Para hacer el de estos ¿No? El techo Una línea de cada Tenemos amarillo Naranja Azul Rojo Yo lo que haría Darqui La primera hilera Poner la naranja Para que quedara Como la casa ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Como quiera Naranja Queda así como la casa Y luego ya los otros colores Como quiera ¿Te parecen? Sí Pues venga Voy a hacer una escalera Voy a subirme aquí Pues ahí hay más trigo tío No te llamas trigo Por no llamarte Los trigo What the fuck Garquito Ahora Bueno me va a faltar Pero bueno Pero en bloque Esta vez ¿No? Sí, sí En bloque Aquí Y bueno Vamos a hacer naranja Ya del tirón ¿Sabes? Más cristal Más cristal Y necesito más Colores Esto mismo No Hostia Yo estaba poniéndolo directamente ¿Sabes? Anda que yo también Anda que yo también A ver que estás haciendo Tomi Que yo te vea Pues nada Haciendo aquí 32 de cristal Mira que chulo queda No se nota tanto Se nota más desde arriba Vale Contra más cerca El cristal mejor se ve Bueno Contra más El fondo este más oscuro Más chulo se ve Voy a necesitar mucho más tío Pero mucho más ¿Ves? Vale Vamos haciendo entonces Cristal O sea arena Voy poniendo arena Sí Voy poniendo arena Hay 3 o 4 stacks ¿Eh? Ya he hecho de arena Sí 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 Los veo Vale Pues me queda Dame Cristal Dame No Carbón 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 Hay carbón ahí Dentro Sí Voy a poner Pero ¿Algo está completo de cristal? Eh... Sí Por ejemplo Meto uno está entero De carbón Y uno está entero De piedra El que se vaya haciendo Sí O repartimos mejor Mitad y mitad Para que así Son dos no trabajando En vez de uno Bueno lo que quiera Da igual Tenemos Tengo yo dos stacks Enteros de cristal Ahora mismo Y me va a sobrar Cristal de colores De naranja creo yo Bueno Me queda 21 Y me queda solo el lateral Y no lo voy a acabar Para poder ir subiendo ¿Sabes? Parece que está siendo Cristalito Vale Lo voy a dejar así ya Ahora ¿Qué color ponemos? Voy a coger tierra Para poder hacerlo bien Color Pues podemos poner El azul Que contrasta mejor también Porque rojo Por ejemplo Al lado del De naranja Rojo Rojo y el amarillo ¿No? Y el amarillo No, no Azul Azul Amarillo Y rojo Azul Amarillo Claro porque Si ponemos amarillo El amarillo El amarillo Se parece a naranja El rojo Se parece a naranja Entonces Que más contraste El azul Después metemos Rojo Mira, mira azul Mira azul Y después amarillo O amarillo Y después rojo Mira azul Este es un chulo 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 los cristales Tío De colores Una chulada Tío Es una cosa Que me ha gustado Mucho De esta actualización Vamos a hacer Una casa Una casa Envernadero Envernadero No, pero una casa Que me gusta a mi Mucho Tío A mi ya sabes Que yo soy fanático De los colores Vale, voy a craftear Pan, tío Pan, 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 pan Pan, pan Venga Pues nada Darky Yo creo que Podemos ir Haciendo el techo Vale Y Y para el próximo episodio Ya Tenerlo acabado Vale, ahora aquí Acabamos ¿Qué te parece? Vale ¿Cuánto lleva De grabación? Yo llevo 24 minutos ¿24 minutos? Pues ya está justo ¿No? ¿Te parece bien? Sí Pues nada chicos Chicas Lo dicho No veas el campo Que hay Sí, hay mucho servicio Exacto Así que nada El próximo capítulo Tendremos acabado Más o menos el techo Como lo queremos Y nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Y hasta luego Hasta luego